Bueno señores, vamos a hacer otro patito de huevo, salchicha, casera, encebollado. Empezamos con friéndole la cebolla, lógicamente, con un poquito de ajo que además he puesto en el medio. Vamos a darle a las salchichas, una pasadita con una mitad de aceite de oliva, una pasadita chichana, un poquito de pimienta negra, muy bien. Acaí. Ahora le vamos a dar ocho vueltas, y a las de nueve, las vamos a dar a la cebollita, que la voy a arreglar ahora. Señores, ya la hemos traído un poquito, doradita, a las cebollitas, que la tenemos ya preparada. Vamos a dar a la cebollita, y ahora aquí en el gas, ya echamos las cebollitas, las vamos a poner. 3, 4, ahí están. De la oreja. Así. ¿Qué está ahí? Una pintaílla de cayena, molida, pero damos una pintaílla como jaja. Así. Ahora vamos a hervir la lemigrita, arreglarla con la cebolla un poquito, que se quede bien teclada. Ahí. Vamos a ver, vamos. Ustedes, ojo, estoy poniendo una pinta buena. Ahora cuando hierva un poquito, como 10 minutos, o menos. Vamos a seguir el minuto. Le ponemos el vino blanco, le coja un poquito, papa frita y a comer. Un huevo al lado también vale. Vamos a hacer el vino. Bueno señores, el poquito de vino blanco. Lo voy a hacer el vino blanco. Me voy a hacer el vino blanco. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. y vamos a ver la emplastadita y terminada y ya le ponemos el nombre de abajo esto ha salido bueno, ha sorprendido a mi voy a poner muchas cebollitas o especias de vinito blanco y unas pataditas fritas al lado y así quedaría el plato, la pinta es buena, creo que está buena, espero que lo hayáis entendido conmigo en lo que llevo, de que forma lo llevo, cualquier aclaración estoy dispuesto a lo que va a faltar ya no ha caído con la cabeza y ahora me ha decidido que hasta luego, hasta la próxima y que llevado el nombre del terreno